En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Antonio María Claret, español de Cataluña, es decir, español, y que además fundó los claretianos. Comenzamos rezando los laudes del miércoles que están en la página 38. Amo Señor tus sendas y me suave la carga, la llevaron tus hombros que en mis hombros descansa. Pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste, y una sombría y honda desolación me embarga, y siento el alma triste hasta la muerte triste. El espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar. Mas entonces me miras y se llena de estrellas. Señor, la oscura noche y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste me es dulce caminar. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, pida de mí, Señor. A ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvastes del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. Como un suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará justicia ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Le pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Oremos. Oh Dios, que concediste a tu Obispo San Antonio María Claret una caridad y un valor admirables para anunciar el Evangelio a los pueblos. Concédenos, por su intercesión, que buscando siempre tu voluntad en todas las cosas, trabajemos generosamente por ganar nuevos hermanos para Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio del que os he escrito arriba brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo por el Evangelio, del cual yo soy ministro por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios, por la fe en Él. Palabra de Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Dañez para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor les respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien el amo, al llegar, lo encuentra portándose así, os aseguro que le pondrá al frente de su casa. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Hoy celebramos, como he dicho al principio de la misa, la memoria litúrgica de un santo español, San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, los hijos misioneros del Inmaculado Corazón de María. Un gran santo, un gran misionero. Fue obispo, arzobispo de Santiago de Cuba, fue confesor de la reina Isabel II y ahí como confesor de la reina que en pocas aquellas sufrió muchísimo. San Antonio María nos plantea de nuevo el valor de la misión. Con el concilio muchas cosas cambiaron. Y sobre todo cambiaron con el posconcilio. Una de las cosas que cambiaron fue precisamente el concepto de misión. La misión estuvo planteada desde la perspectiva de la salvación eterna, la vida eterna. Durante, yo creo que desde el principio, ¿verdad? El concepto de salvación se redujo a esto, la vida eterna. Y no de forma oficial, pero sí de forma oficiosa, la inmensa mayoría de los católicos, de los cristianos, pensaban y asumían que el que moría sin bautizarse iba al infierno. El niño, incluso hijo de familia cristiana que moría sin bautizarse, iba, se creó esa idea que después la iglesia ha dicho que no es verdad, que no existe, la idea del limbo. Bueno, la iglesia ya ha dicho esto, no, no existe. Bueno, el que muere sin bautizarse se condena, la vida eterna. Y esto daba una urgencia misionera. La gente, la gente creyente y generosa, San Antonio María Claret, San Ignacio, San Francisco, San Francisco Javier de una forma especial, patrono de los misioneros y tantos, tantos otros. Es decir, como hombre, la vida eterna es muy larga, es eterna. Aquí más o menos dura lo que dura, bueno, a veces poquísimo incluso, pero la vida eterna. Que esa persona esté la vida eterna en el infierno porque haya muerto sin bautizarse. El católico va al infierno si ha muerto sin estar en gracia de Dios. Pero el no católico que tiene el pecado original porque no se ha bautizado y no se lo ha quitado, aparte de los pecados personales, se va al infierno. Y esto, repito, creaba una urgencia misionera. Era compasión mucho más intensa que lo que hoy nosotros podemos sentir cuando vemos una catástrofe por un maremoto, por una sequía, estas escenas terribles de los niños muriendo de hambre, delgaditos, en los puros huesos, no cual. Nuestros predecesores tenían urgencia misionera por un profundo sentimiento de compasión. Se van a condenar toda la eternidad en las llamas del infierno. No puedo dejar esto. Y repito, era mucho más intensa esta vocación misionera que lo que hoy nosotros podemos sentir por dar de comer a un niño famélico porque en su país hay una hambruna. Con el concilio se recupera una cosa que siempre había estado ahí. No es que se inventa. Y se ve que la justicia de Dios, el amor de Dios, no puede condenar al infierno a personas que no le han conocido nunca. ¿Qué culpa tiene un señor que nace en la Arabia profunda? Damos por suponer que allí las cosas que están controladísimas, la televisión, etc. Y ese señor nunca ha oído hablar de Jesucristo. Bueno, o un hindú, o un chino, o un africano del Arabia, del profundo África, del Camerún, de no sé qué. Ese señor se muere sin bautizar. ¿Dios le va a condenar? O un señor que ha sido fiel a su religión, la que sea. La que sea. Dios le va a condenar. Haciendo esta reflexión, los padres conciliares publican un documento sobre precisamente esto. Bueno, señores, la justicia de Dios y la misericordia de Dios no puede condenar a aquel que ha sido fiel a su conciencia y que no se ha hecho cristiano, no se ha bautizado, no porque no ha querido, sino porque no ha podido. Bueno, pues muy bien. Pero evidentemente la consecuencia es ¿y entonces para qué vamos a ser misioneros? Si el negro del África se va a salvar adorando a sus tótems y a sus tabúes ¿a qué vamos a llevarle la palabra de Jesucristo? Si el chino, si el hindú, si el árabe, si el musulmán se van a salvar siguiendo su religión, si el ateo que está aquí al lado nuestro se van a salvar siguiendo su conciencia. Y entonces llega el absurdo, esto lo dice Benedicto XVI, dice Benedicto XVI, que él tuvo un profesor que decía que la salvación era tanto más fácil cuanto más amoral era la persona. El que se salvaba seguro no era el inmoral, sino el amoral, porque claro, como no tenía moral, no pecaba. Porque para pecar hace falta hacer el mal, que eso sí que lo hacía, pero hace falta ser consciente de que eso está mal. Como no tenía conciencia, no pecaba. Cuanto menos conciencia, más segura la salvación. Y decía Ratzinger, esto yo me di cuenta cuando era estudiante y nos lo decía un profesor de que era ridículo y absurdo. Llegamos a un absurdo. ¿Dónde está la solución? En que la salvación tiene dos dimensiones. La de allí, la del final, la de la vida eterna y la de aquí, la de la ahora. Y esto es lo que hemos o no, digamos, no nos lo han enseñado o lo hemos olvidado. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a recuperar ese sentido completo de salvación para volver a tener el ímpetu misionero que tuvo San Antonio María Claret. Una persona que no vive con Cristo, no solo que no conoce a Cristo o que no está bautizado. Dejemos ese tema que da para mucho también, porque se ha creado la hipótesis, ¿verdad?, de que todo aquel que no es cristiano lo tiene más fácil. Dejemos ese tema para la misericordia divina. Y yo no estoy en absoluto convencido de que todos los musulmanes se vayan a salvar en el momento de ser y que sería doble vara de medir. A los católicos nos exigen mucho y a los demás no les exigen nada. Les exigirán en función de su conciencia y no tienen sacramento de la confesión. ¿Y cómo en función de su conciencia se van a encontrar alguno, sin cometer nunca un pecado, en función de su conciencia? Estamos ante demasiadas tesis facilonas. Pero vamos a la salvación de aquí. Nosotros constatamos, no es que lo creemos, no es que lo decimos, lo tocamos con las manos a los nuestros y por lo tanto igual a los demás, que la persona que no está con Cristo es una persona que no es feliz. No digo que no sea en absoluto feliz, digo que no es feliz. Y no es feliz ¿por qué? ¿De dónde saca la fuerza para enfrentarse con los problemas, por ejemplo? Cuando dice el Señor en el Evangelio de hoy dichoso el criado que está preparado cuando llega su amo, podemos entenderlo en ese sentido de salvación eterna. Dichoso el que está en gracia de Dios cuando le llega la hora de la muerte. Bien. ¿Y por qué no lo entendemos tan bien en el sentido de la salvación aquí? Dichoso el que está preparado para cuando le llegan los problemas. ¿Por qué? Si está preparado no se va a hundir. ¿Y cómo te preparas tú para cuando te llegan los problemas o como os decía ayer para cuando te llega el éxito? Que es un problema muchísimo más difícil de digerir que los otros problemas. ¿Cómo te preparas? Pues ahí vemos la realidad. Repito, no hace falta irse muy lejos. Mira a tu alrededor. ¿Cómo se preparan? Con el éxito hundiéndose en la soberbia y con el fracaso hundiéndose en la desesperación. Matrimonios rotos. ¿Jóvenes sin norte? ¿Una sociedad que solo quiere gastar mucho y trabajar poco y por lo tanto es una sociedad inviable? ¿Una sociedad que mata a sus hijos en el vientre de la madre y que se condena a sí misma no ya en un largo plazo sino en un medio plazo porque incluso desde el punto de vista económico no hay forma de pagar las pensiones? Es decir, es una sociedad infeliz. ¿Somos más felices ahora que tenemos muchísimos más electrodomésticos en casa? ¿Mando a distancia 100 canales en la televisión? ¿Somos más felices que estamos más entretenidos que nuestros abuelos? En absoluto. Podemos tener muchas más comodidades pero no tenemos más felicidad en absoluto y repito esto es algo constatable por eso lo que nosotros vuelvo a insistir recordando a los misioneros lo que nosotros tenemos que tener es el fuego que ellos tenían la pasión que ellos tenían no solo para bautizar y marcharnos a esa misión adyentes a predicar el evangelio a los que no conocen a Cristo sino para acercarnos a este que está a nuestro lado que quizás está bautizado porque le bautizamos era tu hijo es tu hijo le bautizaste cuando era un niño pero ahora ya no va a misa tenemos que tener pasión y compasión pasión por Cristo compasión por los nuestros San Antonio María Claré tenía compasión San Ignacio de Loyola San Francisco Javier tenían compasión y pensaban en esos pobrecitos que se mueren sin bautizar y que van a arder eternamente con las llamas del infierno ay que pena me dan y se marchaban allí nosotros tenemos que tener compasión compasión por por vuestros hijos compasión por vuestros amigos tener compasión porque sin Cristo no son felices no podemos pensar porque no es verdad además repito porque la realidad nos lo demuestra no podemos pensar bueno sin Cristo más o menos no es verdad son buenos chicos estoy cansado de oírlo son buenos chicos no si mi hijo no es un mal chico no es una mala persona hombre claro como va a ser una mala persona si es tu hijo aunque que la genética funciona y tú has dado una buena educación y han visto en casa unos buenos ejemplos claro que no son malos chicos por supuesto que no son malos chicos pero no van a misa y de donde van a sacar las fuerzas para afrontar los problemas de la vida simplemente algunos los afrontarán porque todavía están viviendo de las rentas de las rentas éticas que han mamado en casa o que han visto aún en el colegio donde han estudiado están viviendo de las rentas pero las rentas se terminan y lo mismo que se terminan las rentas económicas se terminan las rentas educativas y que pasará con la siguiente generación ya no tendrán tanta renta de la que vivir y que pasará con la siguiente tendrá todavía mucho menos eso es lo que estamos viviendo ya repito tened compasión solamente cuando una persona ama a Dios y a los vuestros si no estamos pidiendo nada más si el Papa con esto de la nueva evangelización no está pidiendo otra cosa está pidiendo a los padres que amen a sus hijos no le está pidiendo otra cosa está pidiendo a los amigos que amen a los amigos a los hijos que amen a sus padres a los hermanos que amen a sus hermanos tened compasión de los vuestros se van a condenar además muy probablemente en la vida eterna muy probablemente porque esta historia de que se salva todo el mundo es un cuento falso muy probablemente se van a condenar también en la vida eterna pero eso dejémoslo a la misericordia de Dios que es el que juzga pero lo que sí que estamos viendo es que se condenan aquí no son felices son unos desgraciados si lo tienen todo y no tienen nada si nunca hemos tenido no ahora pero sí en los años pasados recientes nunca hemos tenido tantas posibilidades y nunca nuestros jóvenes han sido tan desdichados tan frustrados nunca ha habido tantos suicidios juveniles por ejemplo nunca han necesitado emborracharse continuamente para pasar algún momento de evasión y repito estos son datos esta es una realidad que lo vemos con nuestros ojos que lo tocamos con nuestras manos y que muchas veces lo sufrimos en las carnes en las propias familias tener compasión luego viene otra cuestión y yo que hago yo que hago yo creo que el problema no es yo que hago porque yo que hago se contesta reza ofrece sacrificios da testimonio habla y para hablar formación esto es lo que yo tengo que hacer pero antes del yo que hago tiene que haber otra cosa la pasión el fuego el entusiasmo la compasión pidámosle al señor que nos llene de ese fuego yo cuando veo los santos San Antonio María repito San Ignacio San Francisco Javier San Francisco de Asís la grande santa Santa Teresa Santa Clara cuando veo los santos y la santa esta gente tenía sangre en las venas y nosotros que tenemos hoy incluso muchos curas que tenemos hoy y no tenemos sangre en las venas si parece que no somos de la misma sangre de aquellos que son de nuestra tierra que este señor es un español San Ignacio San Francisco San Francisco Javier son españoles que son de nuestra raza han recorrido el mundo porque tenían pasión por Cristo y compasión por los hombres no pedimos otra cosa tened compasión de vuestros hijos tened misericordia de vuestros hijos haced todo lo que podáis todo para que se salven aquí en la tierra y en el cielo que Dios nos ayude te pe por favor por la santa iglesia de Dios por el santo padre roguemos al señor por la paz por el final por el final del terrorismo por el final del genocidio del aborto roguemos al señor por los enfermos por todos los que están sufriendo por los que están lejos de Cristo roguemos al señor por los que no tienen trabajo por las familias rotas roguemos al señor acoge Dios todo poderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro señor gracias venido sea señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea señor por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación orate hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo poderoso Dios Dios todo poderoso acepta la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Antonio María Claret y concédenos a cuantos celebramos el sacramento de la muerte de tu hijo cumplir en la vida lo que ahora realizamos por Jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo señor porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio María Claret fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os anda en el cielo bendito el que viene en nombre del señor o santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comete todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados acepte esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de ser vible en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa benedicto con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate señor de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos a Dios agradecidos por su amor infinito agradecidos porque es nuestro salvador solo él nos hace felices solo él nos da la vida eterna agradecidos le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos unos a otros la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo damos la paz Él es Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso lo llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar en la casa que quita el pecado Gracias. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. O Dios, que ilustraste de modo admirable el misterio de la salvación en la vida de tu Obispo San Antonio María Claret, concédenos que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y nos entreguemos a trabajar en la Iglesia por la salvación de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de él. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.